El mercado televisivo, la actividad publicitaria y el perfil del consumo TV se caracteriza, entre otras cosas por una marcada estacionalidad. El mes de agosto es uno de los meses más particulares del año, convirtiéndose siempre en el de menor consumo televisivo del año con destacadas diferencias con respecto a otros meses. Pero, ¿cuál es el tiempo de visionado que dedican los espectadores? ¿Cuáles son las cadenas más vistas y las emisiones de más audiencia? ¿Cuál es el impacto publicitario de este mes frente al resto del año? A estas y otras preguntas ha querido dar respuesta la consultora Barlovento Comunicación en un nuevo informe. El tiempo de visionado medio en agosto es de 2 horas y 53 minutos atendiendo a que el consumo de televisión guarda una importante carga estacional. Los meses de invierno, y más fríos normalmente, son cuando más tiempo se dedica al medio televisivo, mientras que en verano, el periodo vacacional y los cambios de ocio durante el tiempo libre hacen que destienda la dedicación diaria al visionado de televisión. El mes de menor consumo de televisión fue agosto de 1992 con un promedio diario de 144 minutos, 2 horas y 28 minutos que contrasta aún más al compararlo con el de mayor consumo, febrero de 2013, con 272 minutos diarios de tiempo dedicados a ver la televisión, 4 horas y 39 minutos. Los meses de enero y febrero son en los que se dedica más tiempo a ver la televisión de media diaria, mientras que en julio y agosto, descienden las cifras, si bien, sigue siendo una actividad que ocupa una importante parte del día. Aunque baja el consumo, el tiempo de visionado de televisión sigue manteniendo unas altas cifras en los meses de agosto, con un promedio de 2 horas y 53 minutos por persona y día. El consumo de televisión durante el mes de agosto desciende en todos los grupos poblacionales, pero de diferente manera, produciéndose variaciones en el peso del desglose de targets sobre el total de la audiencia TV. La región que más aumenta su representación sobre el total de la audiencia es Andalucía, y la que más disminuye es Madrid. En agosto un promedio de 26 millones ve la televisión diariamente, mientras que en el resto del año esta cifra se eleva a 32 millones. ¿Qué cadenas lideran en los 26 meses analizados? Agostos 1992 a 2017, el recuento de liderazgos queda de la siguiente manera, la 1 y 16 veces. Es la cadena que más veces ha sido líder en agosto. La última vez que ocupó ese puesto fue en agosto de 2012 Telecinco, seis veces, es la cadena que ha logrado el liderazgo los tres ejercicios, 2015, 2016 y 2017. Antena 3 en cuatro veces, su último liderazgo en un mes de agosto fue en el año 2014. En agosto de 1992 la 1 lidera con el 28,6% de cuota de pantalla, siendo el máximo registro para liderar ese mes. En el último agosto del 2017, Telecinco fue la cadena más vista con el 12,5% de cuota. Ranking de emisiones La programación de las cadenas se ven modificadas durante el período estival. Al descender el consumo TV, y por tanto la inversión publicitaria, las parrillas reducen sus costes de emisión, disminuye la producción propia y se incrementan las redifusiones. La emisión más vista del mes de agosto han sido Deportes todos los años, 1992 a 2017, con tres excepciones. En 1993 y 1994 el especial de los Morancos encabezó el ranking de emisiones más vistas del mes y en 2005 Operación Triunfo. El impacto publicitario queda patente que el consumo de televisión desciende notablemente en el mes de agosto, con una merma de más del 20% en relación al resto del año. Aún así, el tiempo dedicado a ver la televisión es importante, con cerca de tres horas, por tanto, sigue tratándose de una actividad que ocupa una gran parte del día de los individuos. Además, el mercado publicitario continúa en los meses de agosto apostando por el medio televisivo, y según el estudio de inversión de Infoadex, en el mes de agosto de 2017, los anunciantes invirtieron 121.677.344 de euros en publicidad, es decir, el 6% del total anual.